Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial sobre Masspad, enseguida veréis en que consiste este nuevo tutorial, pero bueno antes de nada no hace falta decir que la cinemática esta la dejaré en la descripción para que practiquéis, son cinemáticas que las voy cogiendo yo en Call of Duty 4 de PC, si queréis un tutorial sobre ello comentadlo, aunque ya lo digo desde ahora, no voy a poner como descargar Call of Duty 4 ni como piratearlo parchearlo y esas cosas porque por el partner no puedo poner cosas para hacer vídeos pirata vale, de piratear cosas, así que a teneros ya a poner esos comentarios, y bueno lo que voy a hacer es fijaros antes de nada voy a duplicar el clip, control D, seleccionando el clip, voy a coger la herramienta esta del pen tool, que es para crear la mascara, voy a hacerme un poquito de zoom, quiero masquear esto, he buscado algo fácil vale, que es un cuadrado, osea tampoco es, son ángulos rectos, osea tampoco tiene a ser muy complicado, recordad que con la rueda de vuestro ratón podéis hacer zoom, y ya pues dejadlo mas o menos bien, tampoco hace falta que hagáis 200 clics, sino cuantos menos clics tenga mejor, vale, fijaros que ya tengo esta parte con el masking, vale, como veis, esto esta así, diría, guau, queda bien, no, por ejemplo podríamos, que lo voy a usar para hacer el desenfoque, vale, que nos va a quedar bastante, bastante bien, fijaros que si en la capa de abajo, vale, que es la que no esta con el masking, meto un desenfoque, vale, fijaros lo que vamos a conseguir, vamos a conseguir, pues el efecto con las camaras del DepoFill, vale, esta tecnica la podéis usar para muchas cosas, vale, ya sea por ejemplo si queréis poner fondo en un color y dejar esto, vale, es una chorrada, pero, pero a ver, también se puede hacer, vale, claro, el problema viene en que cuando movemos, fijaros, claro, nuestra mascara, esta aquí, entonces lo que vamos a usar es el maspad, para que esta mascara nos siga, eso de la manera muy fácil, como presionando dos veces la M, abriremos todas las propiedades de la mascara, como veis tenemos aquí el maspad, como siempre, habilitamos keyframe, vamos un poco hacia delante, control, doble click, y la movemos, vale, vamos tirando hacia atrás y hacia delante, miramos que siga correctamente el recorrido, repetimos la operación, movemos con nuestras flechas de teclado, para que nos mueva bien la posición, como vemos aquí, quizás tenemos que retocar un poco la mascara, pues nada, simplemente, con shift, clicamos en cualquiera de los puntos, lo hacemos editable, vale, también, podemos, perdón, ahora, unos puntos en editables, vamos moviendo los puntos, como, como queramos, tampoco hace falta dejarlo super preciso, yo no lo voy a demorarme mucho haciéndolo, vale, porque bueno, claro, no voy a estar aquí cosa de quince minutos o lo que sea haciéndolo, así que voy a, voy a, digamos, hacerlo mas rápido, pero esto, es como todo, si le dedicáis mas tiempo a dejarlo pulido, o sea, bien hecho, os va a quedar mejor, eso es como todo, si os lo veis, otro punto, agregamos, como veis, si sale el mas es que agrega un punto, vale, lógico, si veais que no teniais para agregar puntos, vamos a ir al maspad, vamos a volverlo así, vamos a seguir moviendo, mas o menos, vale, mas o menos uno lo debe haber seguido, como veis que en esta parte se separa un poco, pues, como vemos, vais mirando, mas o menos, como nos queda, y automáticamente, como veis ahora, si habilitó el desenfoque, al previsualizar el video, vais a ver que esto todo el rato se mantiene enfocado, vale, este es el tutorial de hoy, como veis, podéis curraroslo muchísimo mas, vale, porque, a ver, podéis luego hacer que pase del desenfoque, pues, digamos, si nosotros copiamos este desenfoque, no lo copiamos en la capa de arriba que esta va a ser, pues la que tiene el mas, la podemos renombrar pegamos el desenfoque, no, vale, pues queremos que el desenfoque pase a estar ahora en la parte de la bomba marco un keyframe aquí, voy aquí también, marco otro keyframe, recordad, tengo los dos blur en keyframes, lo veis vamos a mirar, los keyframes estaban aquí, este y este, vale, recordad que este es el de la máscara, vamos un poco hacia delante y le vamos a poner, vale, al 5, aquí está perfecto, y en el principio tiene que estar al 0, vale, perdón, aquí estamos, vale, como veis, ahora, pues, esta está el fondo desenfocado, pues, repetimos la operación a la inversa, de aquí lo quitamos entonces ahora lo que nos va haciendo, se nos pone esto, como veis, desenfocado, el fondo ahora está desenfocado, y a medida que avanzamos conseguimos este efecto bastante real, esto, está claro que yo lo he hecho en una parte del mapa pero si vosotros lo hacéis en más partes, quiero decir, por ejemplo, en la farola, siempre jugando con la profundidad de que, claro, si estamos enfocando lo del final, lo de cerca tiene que estar más borroso, a medida que se va acercando nuestra cámara va siendo menos borroso, vale, es una manera de acelerar correctamente el Depo Fit, como veis aquí luego ya, claro, a ver, podemos, eh, clic derecho, generar, eh, light rays y... por ejemplo, le quitamos que no tenga los colores del... del... a ver, vamos... vamos a ponerle una lucecita yo no suelo poner muchas luces, pero... pero en este caso... en este caso no... no queda mal como veis, nuestro fondo está desenfocado, eh... recordad que tenéis... ajustar bien vuestra... vuestra máscara, ¿no? para... vale... ajustáis bien, esto ya con tiempo, os lo curráis más, o menos, o como os dé la gana, ¿vale? pero es más que nada para que veáis que... que se pueden hacer muchas cosas útiles con esto y bueno, pues este es el efecto, como veis, eh... tenemos desenfoque, y luego pasa a estar enfocado lo que es... el fondo del mapa, y esto pasa a estar desenfocado eh... como veis, aquí entre medio tiene unos huecos, ¿no? así... pues no pasa nada simplemente duplicaríamos otra vez el clip original quitándole... vale, nada, o sea... y entonces haríamos otra máscara, pues... esta vez de... de aquí adentro vale, como he dicho, mientras más os lo curréis... mejor va a quedar, ¿vale? y quitamos esto, como veis... ¿de acuerdo? esto tendría que estar ahí arriba... pero es como veis, fijaros ahora... lo mismo repetiendo la operación con esto, ¿vale? eh... fijaros que... tiene trabajo, ¿vale? pero queda muy muy bien, ¿vale? así que bueno, un saludo y hasta mañana y hasta mañana